Bueno chavales, pues aquí os traigo el análisis de las notas del parche del 2.04 de Barrand Hay bastantes cambios, lo más importante es la introducción de Astra en el elenco de agentes del juego Pero también se vienen muchos aspectos que van a cambiar, sobre todo las ranked y los rangos que os van a afectar Son un poquito complicados de entender, así que yo los voy a ir explicando para que lo entienda todo el mundo Por favor si tenéis dudas ponedmelo en la descripción que yo con gusto lo intentaré ir explicando Vamos a ir punto por punto tocando todo lo que van cambiando e insisto haré una explicación detallada y dar mi opinión al respecto Empezamos, lo primero que viene con el parche 2.04, como ya os he dicho es el personaje de Astra, la gente de Astra No voy a hacer muchos más matices sobre esto porque ya hice un vídeo Y luego también han tocado el modo escalation, dicen que las puertas del DP en Vine ahora siempre van a estar abiertas Con lo cual el problema que había es que cuando la gente entraba el TP lo campeaba, pues ya no se va a dar Y dicen que además le han vuelto a devolver el mismo pick rate, es decir, va a salir el mismo número de veces bind Porque antes lo habían reducido debido a este bug, ¿no? Y que lo van a hacer así, lo van a dejar como estaba antes Y si ven que sigue dando problemas con el TP porque la gente encuentra alguna manera de amañarlo Pues lo volverán a restituir, ¿vale? Pero en principio va a seguir así Luego, aquí se vienen los cambios para mí más tochos del parche que es en relación al competitivo Voy a ir explicándolos uno por uno para que veáis que trae este 2.04 El primero que dice es que si ya has jugado una rank en este episodio No se te va a reiniciar de cero el rank, ¿vale? O sea, el rango No va a pasar como cuando pasaba un nuevo episodio Os acordáis que en este episodio que ha empezado Lo que sucedió es que salió un nuevo episodio y todo el mundo tuvo que reiniciar su elo Algunos veíamos a Radiant en partido 3, todo el mundo reiniciando No, en este no habrá un reinicio total Sí que habrá que hacer un asplacement para volver a tu rango Una, ¿vale? Pero no habrá un reinicio total, ¿vale? Y aquí viene un matiz muy importante Dice que si eres Radiant o Immortal Vas a seguir igual siendo Immortal o Radiant Ojo con matices Pero que tu rank, tu rank rating, es decir, tu rango Se va a reducir en un 90%, es decir, el numerito que eres de Immortal Se va a reducir en un 90, hasta un 90%, ¿vale? Y todos los Radiants serán reducidos a Immortal Es decir, ¿en qué termina todo esto? Si eres Radiant, pasas a Immortal No va a haber Radiants, ¿vale? Si eres Immortal, si antes estabas en un 100% Ahora se te va a limitar un 10%, es decir, te vas a quedar un 90% De tu rango Por lo tanto, si eras 10.000 Pues, o perdón, 9.000 Pues te quedarás el 9.700 o el 10.000 de Immortal Lo que sea, ¿vale? Entonces va a haber un pequeño Soft reset en lo que es los rangos de Immortal y de Radiant Esto me parece muy bueno Porque los que me llevéis siguiendo desde hace unos meses Veréis que esta es una de las soluciones que yo proponía Lo que están haciendo es que están acotando el cap La gente que ha farmeado 2.900 puntos 2.800 puntos 2.700 puntos Dependiendo de la Season Pues lo que van a hacer Es que lo van a reducir ese cap, ¿no? Con lo cual, cuando empiece la nueva... La nueva... Pues el nuevo sistema de... Bueno, el nuevo sistema de rangos Pues te va a tocar enfrentarte con un elo inferior Del que te habría tocado Porque han reducido un poco Han refeado tu rango Es un soft cap, ¿no? Digamos O un soft reset, más bien Pero vamos Que yo esto lo veo perfecto Simplemente es para... Lo que están haciendo es Quitar esa inflación Que sucede en los últimos días de Ranked Porque en los últimos días de Ranked Como la gente farmeó un montón Sube el elo promedio Y esto pues lo están Están reduciendo esa inflación Con lo cual, no os preocupéis Porque a los rangos bajos No os va a afectar Y los que sois Radiant Immortal Es prácticamente inapreciable Lo que están reduciendo Es un poco la burbuja Que de los últimos días Que la gente ha farmeado muchos puntos Para que las próximas sesiones No tengas que estar farmeando Hasta 2600 o 1700 Yo creo que es un mecanismo Bastante astuto Y que lo van a hacer Prácticamente todos los nuevos actos Luego, hay un nuevo... Un nuevo suceso Que dice que para lograr llegar a Rabian Vas a requerir dos cosas En primer lugar Ser top 500 Que esto ya estaba así Desde el nuevo episodio Y también un mínimo de rango Es decir, un mínimo de puntos de elo Y cuidadito con esto Porque esto va a dar lugar A muchos matices Y va a entrar a un salseo tocho Dice que en cada región Vas a necesitar ser el top 500 Y además tener un MMR mínimo Dice, solo necesitarás una Ranked Para posicionarte el Ranked Y mostrar tu Ranked Tu Rango Cambiará de acuerdo A cómo has rendido en aquella Placement La que no has jugado en este episodio Seguirán teniendo que jugar 5 Ranked Es decir, concluyendo este apartado Si no has jugado en este episodio Necesitas hacer 5 Placement Para tener Rango Si has jugado en este episodio Y tenías Rango Con hacer una Se te actualiza tu Rango Además Se te va a poner en función Del Rendimiento De esa Placement Como había sido siendo hasta ahora ¿Vale? Esto evidentemente Ya sabéis que se sumaron de arriba De que si era Rango Immortal o Radiant Pues será un 90% Eso se te va a capear Hasta un 90% El Rango máximo Que habrías alcanzado Es decir, los puntos Que habías formado En el acto anterior Y aquí viene el salseo No os acordéis Que ayer hice un vídeo Hablando, por ejemplo De que las regiones No podían ser comparadas entre sí Porque no era lo mismo Subir en Europa O en Asia O en LATAM O en NA Etcétera Siento siempre tener la razón Pero vuelvo a tener la razón Y me dice El propio Riot Ha dicho Textualmente El Radiant Será más desafiante ahora Ya que exigirá Alcanzar un determinado nivel De Rang Rating Es decir, de puntos De Rango En cada región De acuerdo a la población Y a la distribución Del sistema de elo Del farmeo de puntos de elo Y te pone Que va a haber Un límite de elo Necesario Para cada región En LATAM Y en Corea Van a poner 100RR Van a pedir 100 de elo Mínimo Para ser Radiant En Brasil 200 En NA Y APAC Van a pedir 300 Y en Europa 400 ¿Qué están diciendo con estos? Están diciendo Que los sistemas de elo Son distintos Que debido a la población Y debido al farmeo medio De puntos de elo Es decir, a la competencia Es decir, a la rivalidad Que hay dentro de la región No van a pedir lo mismo En una región Que en otra Esto se debe Porque hay desigualdad Lo que están diciendo Implicitamente Es que No vale lo mismo Conseguir Puntos En una región Que en otra Debido a Como es obvio El sentido común A la población A la competencia Que hay Al farmeo de puntos Por eso Yo con el tema De Kenneth Que por cierto Es un jugador buenísimo Yo os decía Que aunque es un jugador buenísimo No se puede hablar aún De que Porque farmeís más puntos En una región Quiere decir Que seas el mejor del mundo Eso a día de hoy No se puede hacer A lo mejor dentro unos meses Se podrá hacer Pero a día de hoy no Y lo está diciendo El propio Los propios señores de Riot Con un sistema En el que te están diciendo Que los puntos De cada región Se van a valorar De manera distinta En función a El farmeo general de puntos Y el nivel de población Pero que es lógico Y es evidente Así que De nuevo insisto Esto lo aclara Lo que están diciendo aquí Que la población En LATAM Y en Corea Es menor Luego Brasil Luego NEA y EPA Y luego EU Y también evidentemente Como la población es menor Hay menos rivalidad Y surge Pues evidentemente Un sistema de farmeo De los mayor o menor Que esto no quita Que haya gente en LATAM Que le parta las narices A la gente de EU Que gente de NEA Que le parta las narices A los de Brasil Etcétera Esto es algo inmediato O sea Lógico Lo que yo estoy haciendo Con la acción aquí Es que no son comparables Unos puntos De una región Con los de otra Ni ya por más o menos mérito Ya no entro a valorar eso Aunque el sistema este Diga que sí Sino por lógica Porque los sistemas No es lo mismo No es lo mismo Pelearte en una clase Por las notas De 20 personas Que de 2.000 personas No tienen nada que ver ¿Vale? Entonces Si menospreciera a nadie Simplemente os digo Que no comparemos No digamos No es el top 1 mundial No este no este Es mejor No Cuando vengan las mundiales Los campeonatos mundiales Ahí lo valoraremos ¿Vale? Dejo este tema por ahí aparcado Simplemente quería hacerlo Porque ayer justo hablé de esto Y me ha hecho mucha gracia Que justo salga un comunicado oficial Acreditando lo que yo decía ayer Así que Perdóname la puñita Luego dice Que van a reducir La frecuencia Con la que El jugador En su ranked Supera su elo interno ¿Vale? A través de una reducción promedia De 5 puntos En ganadas y pequeñas Que descompensaba mucho Algunas partidas Es decir Lo que van a hacer Es que a partir de ahora En promedio Vas a ganar menos puntos En las ranked ¿Por qué? Porque llegaba un momento Que lo que sucedía Es que tú ganabas 2 o 3 partidas Puntuabas mucho En tu sistema de ranked Es decir En tu rango Pero tu elo interno No subía apenas Con lo cual al final Lo que pasaba Es que había un desequilibrio Entre tu elo Y tu mmr interno Que a su vez Daba lugar A que lo que sucediera Es que cuando tú Perdías una partida Te quedaban muchos puntos Y cuando ganabas una Perdías muy pocos Eso se debe a esa disparidad Entonces lo que han hecho Es que ahora Tu rango Va a subir un poquito más lento Para que no se desajuste Con tu elo interno Lo cual es Genial Y lógico Porque la verdad es que El sistema no tenía Nada de sentido Luego Dicen que Se va a empezar A cambiar la lógica De la degradación Para los jugadores Para empezar En 70RR Antes de 80RR La verdad es que Esto tiene que ver Simplemente Con cuando Se le derranquea A un jugador Porque Bueno Básicamente Porque ha perdido partidas Y demás De cuando le haces El promote Y cuando le haces La degradación De rango Entonces van a cambiar Un poquito el criterio Luego hablarán Luego dice Que también Los rangos Esto es importante No serán mostrados En la ventaja De selección de agente O en el juego Se podrán ver Al final de la partida Es decir Que ahora Cuando entras En la partida Tú no vas a poder Si estás jugando Con diamantes Con platinos Con oros Nada No podrás ver Absolutamente nada Ni siquiera Dentro de la partida Donde lo podrás ver Eres ya en el lobby Esto lo hacen Para desincentivar Un poco Pues todo el toxiqueo De coño Eres diamante Y te has pedido Una jet O te has pedido No sé qué Aquí ahora mismo Va a ser Le vas a jugar En función a su performance En la partida Y luego ya Si le quieres Echar un poquito De beef Pues se lo echas Para dentro Y fuera de la partida Donde podrás ver Efectivamente Que rango tenía Y luego finalmente Esto también es una alegría Para muchos de vosotros Dice que ahora Podrás hacer una cola Con un grupo Más amplio de amigos Si estás en rangos Más bajos Ya que tenemos Piscinas de agentes Más amplias Creemos que esto Puede ayudar A reducir el incentivo De crear nuevas cuentas Para smurfear Con rangos más bajos ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo Que ahora mismo Antes había una limitación De dos o tres rangos Para jugar con amigos Pues ahora Va a haber más dispersión Es decir A lo mejor No se sabe exactamente Cómo funciona Pero un oro Puede jugar con un Diamante 3 O algo por el estilo ¿Vale? Debido a que creen Que puede nivelar mejor Las partidas ¿Y por qué hacen esto? Básicamente para reducir Las smurf Porque muchas de las razones Para que gente smurfea Vara joder Yo soy a lo mejor Platino 3 Y quiero jugar Con mis amigos hierro Y no puedo jugar con ellos Entonces lo que me obliga Es a crearme una cuenta smurf Para poder jugar Con mis amigos Pues ahora te van a decir Oye ya no tienes esa excusa Porque Lo que estamos haciendo Es que te vamos a permitir Jugar con tu amigo De más bajo nivel Y estamos seguros De que vas a poder conseguir Una partida equilibrada Porque en el otro equipo También vamos a encontrar Gente como tú Gente que tenga Un nivel fuerte Que quiera jugar Con sus amigos ¿Vale? Así que yo creo que llueve Para todos Genial Luego en cuanto a calidad de vida Un poquito de decepción Sobre lo que es calidad de vida Porque dicen que añaden Voces tácticas Para mejorar la comunicación Y el compartir información Durante las partidas Añadiendo más contexto ¿Qué quiere decir? Que ha mejorado El chat de órdenes Lo cual yo creo Que no es lo importante Lo importante es Que arreglen los problemas De las partidas Del voice chat ¿No? Por ejemplo Que haya regiones Que no puedan Comunicarse per se Que haya voice chat Van Que perjudique A las lobbies siguientes Pero bueno Insisto Me parece No me gusta Pero la medida en sí Me gusta Que básicamente Es que le añaden Más contexto A las acciones Por ejemplo Si Si tú dices Que has localizado La spike Lo que va a salir Ahora en voz Y también en el chat Es donde ha sido localizada No pondrás solo Tengo la spike Sino Tengo la spike En medio de Asten Entonces pues Como que te aclara más Lo cual Está bien Insisto Pero para mí No es donde hay que atacar No es el problema Que hay que atacar Hay que incentivar Que la gente Hable por micrófono Y reducir la toxicidad Luego también dicen Que se han cambiado Algunas líneas Que concretan mejor Las circunstancias Por ejemplo Si Soba Spotea A un enemigo en B No dice He espoteado Un enemigo en B Y tú tienes que mirar Quien dice la acción Sino que dice En el chat pone Soba ha espoteado Un enemigo en B Con lo cual te aclara Mucho más Quien ha sido el que ha espoteado En definitiva Lo que estás haciendo Es calidad de vida En tanto que te estás Simplificando Todo lo que ocurre Y luego Una cosa Que si es calidad de vida Es que ha aumentado Un 3% El promedio De los FPS En ordenadores De gama media O alta A ver Sinceramente Yo preferiría Que lo mejoraran En gama baja No en gama media Y alta Pero bueno Es lo que hay Y bueno Mejor eso que nada Y finalmente Arreglos de bug Pues sencillo Un menú de custom games Que ya no se repetirán Definitivamente A veces había un bug Que pasaba Se corrige algunos fallos Que había con los orbes De reina Que se activaban solo Cuando existía Una kill A mi nunca me pasó Aunque tampoco la estoy utilizando Mucho últimamente Se corrige una mala Sincronización Con las orbes de reina A nivel visual Y el real Es decir que a veces Tú veías visualmente Que un orbe estaba vivo Pero no te dejaba cogerlo Porque realmente Fácticamente Para el servidor Había desaparecido Y ahora lo han sincronizado Para que cuando tú lo veas Que está vivo El orbe de reina Lo puedas usar Justo en el mismo momento Y desaparezca Cuando ya no lo puedas utilizar Luego dicen Que se han arreglado Algunos fallos Del TP de Omen Con algunos muros Que tiraba Sage Que lo dejaban Como le vendían un poco Y luego Se han arreglado Algunos indicadores De las ultimates Como Killjoy Cypher Brimstone Sage Bridge Jet Y Viper En definitiva Por concluir Es un parche Que está Fundamentalmente Basado En Astra Y en añadir Mejoras A las competitivas Todas las mejoras Yo las veo Bastante bien Y bastante razonables Y lo único Que también harán Algunos bugs Y en definitiva La calidad de vida Pues me parece Un poco Inexistente O sea Inapreciable Me refiero No creo que vaya A cambiar mucho La calidad de vida De los jugadores El hecho de que Hayan mejorado Las voces tácticas O las acciones Contextuales Y tampoco Que hayan aumentado Un 3% Los FPS Pero bueno Mejor eso que nada Así que nada Espero que os haya gustado Este repasillo De las notas del parche Ponenme en la descripción Lo que pensáis Y un beso muy grande Chao